¿Dónde están los estudiantes? Lo siento, el hotel está muy lejos Muy lejos ¿Dónde está la parada de autobús? El hotel está lejos de la parada Parada Autobús Parada Quiere A Su casa Ir La puerta es pequeña Puede pequeña Está El restaurante Es lado Está Está El supermercado es El supermercado está lejos ¿Dónde está la parada de autobús? El supermercado está lejos de la parada de autobús El restaurante está al lado del hotel El autobús tiene dos puertas. Tiene dos puertas. Tiene dos puertas.